Nos acaban de llegar nuevas máquinas. Ahí lo tenéis. El nuevo Subsequent 37 de MU. El limitado. Aquí está guapa. Toma ya. Y ya lo tenéis. Esta versión es con las conexiones CV, que es una versión especial que simplemente hay dos mil unidades en todo el mundo. Y Drunkat, por ahora, tiene tres. Pero tendrá alguna más.